bueno carlos que te cuentas de españa encima que te dejo que haga espan y tocarlo tienes un segundito y también puede buscar como campagin encima que te dejo un segundo de españa no estaba grabando ya y esto sí lo vas a ti ah vale lo que he dicho que podéis suscribiros a charling game el mejor canal de youtube españa este puntito de pilla rubio casi madre mía tío se me está olvidando jugar gta tanto de las sofás y se me está olvidando jugar gta coño se me está olvidando y tanto pasé malo en todos los juegos al final pero en todo ellos ya está en el gta que era el que mejor le echaba deberíamos jugar al parche online deberíamos con hello kitty no sé por qué se lo quito online no dejo juego online porque me copias no te copio carlos es la verdad el coste que el monopelodito se copia de mí no no se copia no dice la verdad las cosas como son que no quiere subir que rato que rato a ver me he puesto a ver en real aquí con el micro y ahora verás carlos sabes que te he cogido la costumbre muy fea la de no morir la de no morir ese sí que fea joder he cogido la costumbre fea de coger el móvil de vez en cuando y poner un audio tontería mientras estoy jugando pongo alguna tontería pero pero este contigo no sé con este solo es más me parece raro que en este vídeo no lo haya la verdad venga esto ya esto que está haciendo la introducción va a poner algún ruido extraño no no es la verdad a lo mejor es que no lo hay que reír menos a lo mejor en este no lo hay yo ahora mismo estoy jugando al gta y no me voy a parar de coger móvil se va a poner a jugar pues no se va a poner vídeo raro se va a estar chocando con toda la gente que pueda solo por subir vídeos de mierda a ver espérate me voy a ir para atrás tranquilo ha hecho que me está costando esta mierda eh hostia los trofeos del blog ojalá no está en inglés el toque de midas consigue un total de 100.000 de oro ay me he caído en el último me he caído en el último como como dímelo a lo mejor lo he conseguido el toque de midas consigue 100.000 de oro pero midas no es el de fornite no es no sabes quién es midas me cago en dios no sabes quién es midas quién es midas el de fornite no ay dios mio que no sabe quién es midas que tiene 19 años cada historia mi tortura carlo está en tu clase no sé quién es midas no 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 lo van a explicar no te lo voy a decir que te llame un paleto lo tengo un suscripto lo tiene que es el tiempo cuando te estás divirtiendo sube la cuenta a nivel 30 bueno ese dentro de no tiene otro que al 40 si si juega mucho no es tan difícil pero hombre it's hammer time que eso va a una leyenda con un martillo a nivel 10 y puede ser difícil no eso es hay una de cada hay uno de esos para cada arma leyenda de katana de aza de hacha de arco este no sé qué countless no 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 sé qué uno con yo lo he puesto juega 30 partidos de matchmaking hombre este fácil juega 3 juegos en la rank de 1-21 1-1 bueno voy a por un nuevo un copyright que no que no que no venga déjalo a ver sígueme contando carlos no ya me rendí joder no si soy chugo la casa de platino la casa de platino es gente que no tenga demasiada vida yo tengo 4 y demasiado sonido se me complicaron Cuando empiezo a sacarme el del jorunai y subirlo a mi puto canal Voy a ver Como es el punto Este punto y si es muy facilito Le cojo Le cojo tirándome del coche Si, le voy a coger tirándome del coche Mira, el Timothy Sudelen tiene 24 trofeos Con el platino 25 Me voy a intentar meter en el coche así Otro con casi que lo que tiene mi coche, poca broma Con colesterol, poca broma Si, si Buen anuncio de Iker Casillas Era del bosque Pero es que el del bosque era como un padre Parece mentira Recoge cable Recoge cable El de Casillas era el del champú Es verdad ¿Quién cae primero? ¿El coche o yo? Mi bote de palomita A lo mejor me hago palomita y yo después de esto me hago palomita La verdad es de la buena ¿La va a meter un bote? Si Siempre Claro, claro Qué hostia me ha metido Bien, bien Está bien colocado Yo que tengo un cubo con tapadera O sea, cualquiera me he cogido y me he metido la boca aquí y me he empezado a... ¡Ay! No lo tengo ¡Oh! ¡Uy! Madre mía Qué suerte acabo de tener Me acabo de tener Pensaba que esto no era suelo, tío ¡Oh! He llegado a lo de antes, chacho Esto sería facilísimo tirarme así Coger paracaídas si la tuviera Y pasármelo Muy bien Me voy a intentar pasar bien Porque podía hacer la guarra pero no lo voy a hacer Y tengo ganas de hacerla Que lo puedo Tú siempre eres muy guarra ¡Oh! A ver qué tentación Se ha salido por el otro lado ¡Ah! Carlos, dime un número Del uno al seis Cuatro Cuatro intentos más después de este Y si no lo consigo Creo Te he dicho seis Si no lo consigo Me pongo a... Lo hago por... Lo voy a intentar haciendo la guarra Vale, primero Me he caído aquí otra vez En el último, tío Ese puede ser la sinfonía de mi... La sinfonía de Dios La banda sonora de mi vida Sí Pues sí, la verdad ¿Cómo hace yo para que se me va a ir hablando por el... ¿Bien? Increíble Bueno, no lo tengo Dime ¿Cómo se hacía para que se muriera Lo del grupo? Se muriera lo del grupo ¿Eso qué? Que se oyera ¡Oyera! ¡Oyera! Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Qué quieres? Que se me oiga otro Que lo quita para jugar No me digas, Carlos No, no A ti se te escucha, eh Carlos A ti se te escucha Ya, pero un momento Ah, vale Sí, porque esto si lo tengo para permitir siempre Pero lo de que se cabe Esto no lo tengo ¿Cómo que no? ¿Cómo que...? A ver, Carlos Te metes en el grupo, ¿no? Pero me refiero Que no se va a grabar Si yo no me pongo a grabar No se va a oír No se va a grabar el audio del grupo Lo que quiero es que se grabe el audio del grupo Ah, vale, vale Pues no sé Debería darle ajuste Lo que te dije Esto es que yo me acuerdo No me acuerdo lo que tenía allí Lo del grupo Lo tienes puesto en siempre, ¿no? Sii Para que no me llores No te lloro No, Carlos ¿Qué da pena? No hay de pantalla Dale, ¿me quieres decir cómo me propongo? Porque soy el gatillo Dale, ajuste Y dale a lo del sonido Que yo ahora no me puedo salir Si no te lo tiro ¿Cómo se llama lo del choquero? Hostia, pues no sé Te metes lo de ajuste de transmisiones Y cosas de estas Y ahí te tiene que salir Vale, me salí Creo... Que me voy a dormir Que me voy a dormir ¿Cómo te vas a dormir? ¿Cómo te vas a dormir? Que me he hecho una ansiedad Eres un ratón Pero soy un ratón dormido Y que... Adiós Y suscribiros a mi puto canal No Eso... Eso jamás Suscribiros a mi me gusta Me he salido en el último Y comentar lo simpático que soy Y que iba el spam El spam Ratón Hostia Que ratilla Es una rata Una rata De mucho cuidado No suscribáis Que es una rata Pero una rata No lo sabía ni por eso A ver Joder, este hecho Se me está complicando Esto Que te cagas Porque O me paso O no llego No hay término medio Bien El truco Yo creo que está En pegarte Contra las patas De lol Me salí en el último Me cago en la leche Esto va a durar 15 minutos Solo dura 15 minutos Pero que va a durar Más de 15 minutos Seguro Me estoy llamando Por teléfono A estas horas Ay, como me gusta en real Como me gusta en real Voy a coger el teléfono Porque es increíble De verdad Siempre que me pongo a grabar Me llaman Increíble Hola Os dejo a ver Como caigo Bueno Pues he muerto bien Bastante gusto La verdad Me tengo que pegar Contra la patita Esta Bueno, ahora no he hecho ni falta Bien Madre mía Me quedan otros dos Bien, bien Bien No te caigas 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 No se ha caído Menos mal Por fin Me queda uno Estoy por tirar Me del coche No, no me voy a jugar Me voy a coger Toda la carrería que pueda Y tanto Bien, bien, bien Perfecto Madre mía Eso es complicado Parecía que no Pero Y esto Este Ah, esta es la rampa Es que había una rampa Lo que pasa es que no lo he hecho Vale, vale, vale Aquí ya se acaba todo Bien, bien Voy a poner aquí así Para coger una miniatura chula Y Evo lo a Uy O sea, nada La había cogido La cogido La cogido La cogido saltando Qué grande Qué grande Qué grande Bueno, chavales Pues ya sabéis